La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, domingo 25 de junio, la Iglesia inicia la décima segunda semana del tiempo ordinario. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, tengan más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante del hombre, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. No teman a los hombres. Jesús nos los recuerda tres veces. No tengan miedo. Es decir, reconozcamos la fuerza del Evangelio, que es incontenible. Dios es nuestro Padre, y cuida de nosotros sus hijos. Nadie puede matar el alma. Así que estamos llamados a la valentía que alcanzaron y en la que vivieron los mártires, quienes confesaron su fe sin temor. Siempre dieron la cara por Cristo y dieron testimonio firme y valiente de su fe. A esa valentía estamos llamados tú y yo. Hermanos, el mundo de hoy necesita cristianos que se atrevan a dar la cara por Cristo, a dar testimonio con su vida de la eficacia del Evangelio. Es un trabajo continuo, que vean en nosotros Evangelios vivos, donde la gracia de Dios ha hecho su obra, y así mucho reconozcan a Cristo Jesús, nuestro Salvador. No nos dejemos vencer por el miedo. Al contrario, vamos a vencer el miedo con la gracia y la ayuda de Dios. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día